¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis figuradictos? Y bienvenidos una vez más a otra sección de noticias. Una disculpa, puesto que últimamente he tenido un poquito de trabajo, pero bueno, vamos a darle las noticias. Que durante la madrugada, y quizás en estos momentos, todavía está llevando la Tamashii Future. Bueno, como se diga, Tamashii Nature está revelando algunas cositas muy, muy interesantes. Por ejemplo, reveló la nueva serie DIN Action, que en este caso podemos ver al EVA 01. Este EVA solamente va a medir los 40 centímetros de alto. Pues bastante similar a lo que hace Medicom, pero solamente que Medicom se utiliza materiales sintéticos. En este caso parece más una SH Figuarts enorme que... De hecho hay una comparación, ciertamente. Entre otras características, aparte de la altura, nos indica que tiene partes de Daikas. Y bueno, esta figura se planea para Diciembre de este mismo año y va a costar aproximadamente 18 mil yenes. Que en unas horas yo creo que va a estar disponible en Big Bad Toy Store, lo pueden checar ahí. También siguiendo con este evento, pues también revelaron unas SH Figuarts de Iron Man, el Mario 85. Solo que en este caso, ahora sí, tiene un daño de batalla. En este caso no es tan mojuroso, sino que sí es un daño de batalla. Ya precisamente no quise comprar esta nueva que está saliendo, puesto que, pues no sé, quizás vayamos a ver otras versiones de Capitán América o algo así. Porque ya es la tercera figura de este personaje, de esta película. Realmente una desgracia para los que hayan comprado la versión anterior. Obviamente no va a tener los mismos accesorios, eso se los puedo asegurar. Yo creo que nada más le va a poner un rostro nuevo y pues podemos ver que tiene su mano con el chasquido y toda la cosa. Esta edición se llama I am Iron Man. Particularmente me gusta, pero no sé, algunas partes no están dañadas. Por ejemplo, las piernas están completamente limpias. Solamente un brazo. Bueno, solamente la parte media superior de este traje. Pero aún sí se ve bastante interesante. De hecho, hay otras compañías que han hecho este tipo de accesorios. Y creo que les ha quedado bastante bien. Esta figura todavía no está en preventa. Ni siquiera han anunciado cuánto va a salir. Pero bueno, también estaremos al pendiente. También se puede ver algunas otras cositas interesantes que tampoco están revelando. Yo creo que en este mismo día lo van a hacer. Pero se puede ver un Thanos Armored o con daño de batalla que se logra ver muy, muy ligeramente el guantelete o el nano guantelete que lo tiene Thanos. Pero bueno, todavía no está revelado. Así que estaremos al pendiente. En mis redes sociales yo creo que les estaré dando el aviso. También siguiendo con esta compañía, pero de Dragon Ball. Ciertamente ya estaba anunciado desde hace un par de días que iba a salir la figura de Jizz. SHV Wars. Va a salir en diciembre, pero ya podemos ver toda la galería completa. Se puede ver que tiene bastantes cositas interesantes, bastantes accesorios. Por ejemplo, podemos ver que tiene su maletín para guardar sus rastreadores. También efectos de poder, más intercambiables, rotos intercambiables. Y lo que más me llama la atención son estas sombreras que me parece o me da la impresión que tiene un torso nuevo. Un torso adicional al que tiene normalmente, puesto que las sombreras se mueven un poquito peculiar. Y si esto es precisamente para dar la pose, para tener esa pose característica de las fuerzas especiales Ginyu. Creo que va a tener bastantes cosas interesantes. Lo que más me llamó la atención, lo que más me agradó fue un rostro especial para la figura de Goku SHV Wars. Que tiene esa sonrisa maligna, como ciertamente ya estuviera poseído el cuerpo con el alma de Ginyu. Es realmente increíble. Definitivamente va a tener un montón de accesorios y solamente va a costar 60 dólares. Yo creo que por el tamaño que tiene este personaje, que van a incluir un poquito más. Y esto es bastante interesante, que ahorita vamos a checarlo. Puesto que también Tamashination nos mostraba un pequeño avance de este Tamashifuture. Nos mostraba solamente una manopla, que en este caso ya está totalmente revelado. Las fuerzas especiales Ginyu. Podemos ver a Bordar, también a Rikun, que en este caso lo estaba mostrando. También a Gordo. Aunque Gordo no sé cómo vaya a moverse. Se ve bastante extraño. Solamente es una estatuilla. Me da la impresión de que solamente va a ser eso. Aunque a mi parecer yo creo que este es un torso. Yo creo que van a haber torsos y cabezas intercambiales para esta figura. Puesto que yo logro ver algunas separaciones en sus sombreras. Que a mi parecer yo creo que van a haber dos cuerpos. Yo apostaría a eso, que va a tener dos cuerpos. Esto es para simular ciertamente la pose. Que con las articulaciones normales no lo puede hacer. Pero bueno, es bajo mi opinión. Y pues muchos no me quieren creer. Pero siempre termino teniendo la razón. Perdón mis mis haters. Pero una vez más síganme en mis redes sociales para que les dé el aviso. Vamos a tener bastantes anuncios. Yo creo que en próximos días. Y bueno, esto ya es un poquito atrasado. Pero también ya podemos encontrar nuevas cosas en Big Bad Toy Store. Por ejemplo, podemos ver las nuevas Brink Arts de los Avengers. Que en este caso Square Enix va a seguir la serie de Variants. O Variants. Que la primera línea va a ser Capitán América, Iron Man y también Spider-Man. Que este Spider-Man me parece que es Iron Spider-Man. Son diseños únicos de la compañía. Lamentablemente, pues dejé de lado las Play Archive. Que de hecho tiene el mismo precio. Y estas figuras solamente miden los 15 centímetros de alto. Pero bueno, creo que lucen bastante especialonas. Por ejemplo, Iron Man me gusta mucho. Parece como una especie de Bleeding Age o algo por el estilo. Y también la variante de Spider-Man. O del Iron Spider-Man. Se ve bastante padre. Muy, muy, muy interesante. Bastante, bastante triangular el diseño. Pero se ve bastante amenazante y toda la cosa. Como ciertamente un Carnage. Tipo Carnage y toda la cosa. Estas figuras también van a salir en diciembre. Y van a costar 135 dólares. También lo pueden preguntar en Big Bad Toy Store. También vimos esta semana algunas cosas de Transformers. Por ejemplo, hace algunas semanas vimos que estaba produciendo Hasbro. Un crossover. Junto con Volver al Futuro. Y precisamente vimos que en la celebración del 35 aniversario de esta franquicia. Que muchos queremos. Pues Hasbro va a producir una figura especial con Transformers. Esta figura se llama Gigawatt. Esta figura va a tener un diseño bastante especial. Tipo G1. Lamentablemente va a ser exclusiva de Watt. Pero también de Hasbro Pulse. Quizás en Hasbro Pulse van a tener un poquito más de oportunidad. De conseguir esta figura. Puesto que solamente va a haber 1985 piezas del Gigawatt. Pues bastante simbólico. Que se lanzó la primera película de Back to the Future. Es realmente bastante interesante. Particularmente no creo conseguirla. Pero bueno. Puesto que parece que solamente en Estados Unidos se vio la película. Pero bueno. Todavía no está pre-venta. Pero yo creo que en próximos días. O quizás en próximas horas la veamos. Así que están al pendiente de su Walmart. Si es que están en Gringolandia. Vimos bastantes cosas. Pero una vez más. Lamentablemente tengo algunos problemas de tiempo. Puesto que estoy haciendo algunas otras cositas. Así que chequen mis redes sociales. Ciertamente les damos mucho soporte. Así que síganme una vez más. Pero bueno. Una sección bastante rápida. Tal como déjame sus comentarios en la parte de abajo. También de compartir. De suscribirse si es que no lo están. Me ayudaría bastante para mi canal. No estamos viendo con más videos. Así es tomó mucho más. No tienes más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye. ¡Suscríbete al canal!